Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en la teoría de qué hubiera pasado si Nappa y Vegetta iban a Namek en vez de la Tierra. Parte 3. Y bueno, como la parte 2 ya llegó a la meta de likes, pues aquí estamos con la parte número 3. A ver qué nos encontramos. Hola a todos, aquí Zedolf trayéndoles la tercera parte sobre qué hubiera pasado si Nappa y Vegetta iban al planeta Namekusei en lugar de la Tierra. ¿Recuerda haber visto las dos partes anteriores antes de esta? ¿También? Sí, exactamente. Ahora, en la miniatura, que creo que se me pasó ahí por la segunda parte, justo cuando terminó, en esta tercera, se lo vi a Nappa con la M de Majin Buu, ¿no? La M de cuando te controla Babiri, ¿vale? O sea que me imagino que en esta tercera parte se va a tratar ya de la saga de Buu, ¿no? Obviamente adaptado, porque Nappa sobrevivió tal. Aprovecho de recomendar las redes de algunos amigos como en Youtube a Lunisius Nebustein, Eduarku, y en Instagram a Macho Kawaiya Adaike MC. Comencemos now. Posterior a los difíciles acontecimientos peleando contra los Saiyajin inmortales y los androides, habría llegado una paz en la que los guerreros no se habrían visto obligados a intervenir, y con los que quedan mantendrían su entrenamiento en caso de que alguna amenaza los pusiera en... Sí, ya que Radix está en el grupo de los guerreros Z. En peores aprietos, Goku, Radix y Gohan habrían alcanzado el Super Saiyajin fase 2 entre... WTF! O sea, así de rápido va. Recordemos que en la saga de Buu, Goku ya había alcanzado la fase 2, ¿vale? Pero aquí hasta Radix, hasta Radix alcanzó la fase 2. Es que es increíble, ¿eh? ...ando juntos para así mantenerse más alerta, como Trunks al crecerse volvería un compañero y alcanzaría el Super Saiyajin. También Goten habría nacido y habría tenido la capacidad de volverse un Super Saiyajin con facilidad. Vale, este es igual que en la saga de Buu, ¿vale? Y Gohan, pues me imagino que se volvió un poquito más débil, será lo mismo que en la saga de Buu, ¿no? Se volvió un poco más débil, pero aún así tiene todavía el Super Saiyajin 2. Gohan asistiría a la preparatoria de Ciudad Naranja, la cual conservaría ese nombre ya que... ...no se habrían desarrollado los juegos de Cell donde Mr. Satan hizo su fama. De todas maneras, Gohan... Exacto. ¿Está bien? Gohan y Bidel se llegarían a conocer y esta última sentiría más interés luego de haberlo pillado volando, pidiéndole que le enseñe tal hazaña. Por lo que Gohan... A ver, aquí va muy, muy rápido, ¿eh? Porque recordemos que... ...Bidel empieza a sospechar de él ya que... ...se había... ...le habían contado de que un guerrero dorado había... ...¿no? ...detenido a Maleantes, tal, ¿no? Y como tenía la misma ropa, pues empezaba a sospechar, ¿no? Can la invicta para que pueda... Pero aquí de frente, como ese acontecimiento no había sucedido de que Satan había enfrentado a Cell, tal... ...aquí solamente Bidel sospecha por qué Gohan vino volando. O sea, recordemos que en la saga de Bú había otra chica que lo había visto volando. Y se había transformado en el gran Saiyaman, ¿no? Pero aquí, obviamente, Bidel, imagino que habrá estado ahí arriba en la... ...en la parte de la azotea de la escuela y le habrá visto a Gohan volar, ¿no? Y aterrizar, ¿no? Imagino que será por eso. ...a aprender, y así a la vez ella mencionaría el torneo de artes marciales. Esto motivaría también a Goku a participar y se prepararían para la llegada de aquel. Llegando en un abrir y cerrar de ojos, llegaría dicho torneo, teniendo esta vez en la categoría infantil a Goten como ganador debido a haber heredado más... ...¿What? ¿What? Espera, espera. Goten ganó la categoría infantil. Vale. A ver, aquí iba a dar una explicación de por qué. ...teniendo esta vez en la categoría infantil a Goten como ganador debido a haber heredado más células a Yajin en el de adulto. Mmm... A ver, esto estaría bien, ¿vale? Según la historia de Dragon Ball, esto sí estaría bien de que Goten tenga más células S que el mismo Trunks. Ya que, como dije, Trunks nació en un tiempo donde Vegeta todavía ni siquiera dominaba el Super Saiyan. ¿Vale? Y si se hubiera transformado, entonces se habría transformado, hubiera hecho tal tal con Bulma y... ...y de ahí ya lo hubiera dejado preñada con Trunks. Pero, Goten... ...había tenido las células S ya cuando Goku ya dominaba el Super Saiyan Full. ¿Vale? Y en esos 10 días de que le dio plazo, pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Y es por eso que aquí sí cuadra de que Goten sí tenga más células S que el mismo Trunks. ¿Vale? O sea, espera, espera, espera. Necesito escuchar esto bien. Vale, entonces Krillin no se enfrentó a Punta, ¿no? Que era como un genio, ¿vale? Tenía un diseño de un genio de la lámpara. Vale, entonces fue Radix. Imagino que lo noqueó así nomás. Ya está. Dándolo sin ninguna complicación, posteriormente Piccolo tendría su encuentro con Kaioshin, ante el cual se rinde tras reconocer su... Vale, este es lo mismo. Piccolo, igual en las teorías, ya desde la saga de Buu ya no puede hacer casi nada y se termina rindiendo, ¿no? Porque Kaioshin, pues ya sabemos quién es, ¿no? Es el dios supremo, ¿no? De los Kaios, tal. Y como Piccolo está fusionado con Kamisama, pues ya sabemos qué pasa. Que por respeto él no puede pelear contra él, contra otro dios. Su tipo de presencia y este último terminar por confirmárselo. En el siguiente viene el de Spopovich contra Videl, terminando la última... Vale, esto es igual. ...por ser humillada y Gohan... Y entonces, ¿por qué Krillin no se enfrentó con Punta acá? ¿Por qué tiene que ser Radix? Imagino que lo habrá hecho así para variar un poquito. Porque todo lo demás sigue igual, ¿eh? Pulsando poder para ir a su rescate, siendo detenido todo por Jan. En el posterior combate les tocaría a Gohan y Kibito, donde Kibito le pediría a Gohan demostrar sus poderes. Gohan hace caso transformándose en Super Saiyajin, siendo paralizado por Kaioshin. Vale, acá se transformó en dos, ¿eh? Acá se transformó en dos. Pero aquí solamente dice que es un Super Saiyajin. Vale. Y los calvos irían a robar su energía, escapando rápidamente del lugar. Gohan sería sanado mientras Shin pide la ayuda de los demás. Así Goku, Radix, Piccolo siguiendo discretamente. Donde después se desune Gohan, así contando la historia del mago Bibidi y Majindú. Y de que Babidi se encuentra ahora en la tierra. Pasados unos minutos llegan al lugar, donde acabarían con las vidas de Spopovic y Jan. Pero tanto lados de los guerreros como de los supremos Kaiosama se quedarían sorprendidos. Babidi había poseído a Rabura y a Nappa, donde sin dudar se ha... ¿What? A ver, entonces... No, no... Lo que salió en la miniatura no estaba equivocado. O sea, que Babidi pudo controlar a Dabura, y eso ya sabemos, que es Dabla. Y a Nappa. Ahora, me imagino, si Nappa, con esa M, podrá transformarse en Super Saiyan. ¿Vale? Porque recorremos que lo único que va a cambiar es su ceja, porque no tiene pelo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver. Salen a atacar inmediatamente. Pui Pui saldría al ataque, pero Piccolo se haría cargo de este al no tener un poder tan amenazante. Piccolo con todo lo que entrenó y solo... A ver, a ver, pero... Aquí entonces Dabura no convierte en piedra a Krillin ni a Piccolo. ¿Vale? Bueno, no convierte acá a Piccolo, ¿no? Bueno. No teniendo su fusión con Kamisama, tendría un poder como el de los androides. Gohan se encargaría de Dabura, transformándose en Super Saiyan. Oye, ¿qué pasó con Yacom? Que... No, no... No sale Yacom. Pues supone que la segunda pelea, Baviri quiso sacar a Yacom y lo sacó. Y acá en la teoría no pasó nada. Solamente salió Pui Pui nada más. Y obviamente sale Dabura. In-2 y Goku junto a Raditz confrontarían a Majin Nappa. No podemos creer que hayas vuelto. ¿What? O sea, Goku y Raditz, son dos, van a combatir con el Majin Nappa, ¿no? Así lo llamo. Vale, está bien. Nappa, pero esta vez estarás acabado. Nappa, ese Saiyajin lleva más de 10 años muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Nappa, ese Saiyajin lleva más de 10 años muerto. ¿Qué? Te ordeno largarte de aquí antes de que termines como tu compañero. No puedo creer que ese Namekiano haya sido capaz de derrotar a Vegeta. Tengo que volverme más fuerte para acabarlo y liberar a mi compañero. Esto no se puede quedar así. Días después, en un planeta cualquiera, llegan Kim Kold, las fuerzas Ginyu y más hombres en busca de Nappa, debido a que han rastreado su nave y exigen respuestas por Freezer. Nappa con... Ah, claro, no, porque Nappa todavía, a pesar de ser un... Es un Saiyan y está a las órdenes de Freezer, ¿vale? O sea, es un sirviente de Freezer, ¿ok? Por eso es que todo lo que pasa en la Tierra debería ser informado a Freezer, o al padre de Freezer. En una explosión, Volcán se jode a varios y acabaría con las fuerzas Ginyu uno por uno hasta llegar a pelear contra Kim Kold. ¿What the fuck? O sea que Nappa se rebeló, ¿eh? O sea, no... Ya no quiero seguir las órdenes de Kim Kold ni de Freezer, nada. Yo con mis deditos los mato todos. Nappa se habría visto en aprietos ante el oponente, pero poco a poco Nappa con sus recuperaciones masivas de estar al borde de la muerte... O sea, porque creo que recordemos que tanto Vegetta y Nappa eran inmortales, ¿vale? Lo iría alcanzando más rápido. Kold viéndose amenazado pasaría a su seguido. Bueno, aquí es teoría de que sí, Kim Kold... Muchos especulan que Kim Kold tiene sus transformaciones, ¿no? Y que la... Bueno, él tenía ya la segunda transformación cuando vino con Freezer. Y aún así, él tenía más poder que Freezer. Pero esta es especulación. No se sabe si realmente es verdad o no. Porque nunca se le ha visto tampoco a... A Kim Kold... La necesidad de transformarse. Pero bueno. Vamos a verlo porque a mí sí me gustaría de que Kim Kold sí o sí tenga transformaciones. O sea, sería increíble. Y también, obviamente no lo usó con Trunks porque estaba muy confiado con la espada. Que creía que lo iba a matar a Trunks. ¿Vale? Siente forma donde nuevamente pondría en aprietos al Saiyajin, causando que su poder vuelva a incrementarse. ¿Qué día? Pero bueno, ustedes me dicen si realmente en los comentarios, pues... Si ustedes creen que Kim Kold tenía la habilidad de transformarse igual que Freezer. O no. ¿Vale? Porque Cooler tampoco no lo hemos visto con su etapa larva. O sea, de frente estaba con su etapa final. ¿Vale? Y por lo que sabemos, Freezer solamente utilizaba estas transformaciones. O bueno, utilizaba sus involuciones para poder controlar todo el poder que tenía. ¿No? Porque él normal era... O sea, tenía su transformación final. Pero para poder controlar su poder, porque tenía un poder muy grande, empezó a tener involuciones, ¿no? Para guardar poder, ¿no? Y para usar solamente el poder requerido. ¿Vale? Por eso es que Cooler no tiene esas transformaciones que tiene Freezer. ¿Ok? Diablos pasa contigo, maldito simio. Pero bueno, ustedes me lo dicen en los comentarios si... Kim Kold o... O Cooler tenía la habilidad de tener involuciones igual que Freezer. ¿No? Y transformaciones. ¿Vale? Aunque bueno, sabemos que Cooler tiene una transformación más que la de Freezer. ¿Por qué no te mueres con nada? Estúpido, soy inmortal gracias a las esferas del dragón. Nada de lo que intentes acabará con mi vida. Eso mismo pasó con tu hijo, jaja. El padre de Freezer, muy enfurecido y desesperado, decide transformarse nuevamente y acceder a su 100% de poder. Esta... Esta etapa... Y esta transformación, este... Me imagino que es de un fan-made, ¿no? Que están... Que han hecho de Kim Kold. Y la verdad es que está bueno, ¿eh? La verdad es que está bueno. Porque en el rostro, tú ya te das cuenta... No, esta es la transformación de Kim Kold. En serio, te das cuenta. Está muy bueno. Lanzando varios rayos mortales a Nappa, torturando durante minutos. Aunque tiene un poquito parecido entre... Una fusión entre Cooler y Freezer. ¿Vale? Según el diseño. Tosal Saiyajin, quien de a poco volvería a levantarse con más poder que nunca. Kim Kold se eleva con una supernova para decidir acabar con Nappa y todo el planeta por amenazar toda existencia. La supernova sería arrojada, la cual causaría una explosión, dejando un hueco en la zona debido a que Nappa con parte de su energía logró comprimir la explosión. Nappa con su ataque Kappa habría consumido a Kim Kold a... O sea, me doy cuenta que... Que Nappa es demasiado fuerte, ¿eh? Increíble. Hasta desintegrarlo en su totalidad. Y además también, obviamente, por los Senkais que está recibiendo, porque es inmortal, y cuando lo debilitan y está a punto de morir, incrementa sus poderes, porque es un Saiyan. ¿Vale? O sea, solamente por eso se salva. Pero... Con esos... Con esos Full Senkais, está volviendo demasiado fuerte, ¿eh? ¿Vio? ¿Qué? Nappa habría quedado paralizado mientras que un muy malherido Ginyu se había levantado para tomar... ¡Oh! Algo me dice que va a ser el cambio de cuerpo. Sí o sí va a ser el cambio de cuerpo. Ese cuerpo poderoso e inmortal. Lo sabía. Cuando el Capitán Ginyu vea un cuerpo muy superior al suyo, va a ser el cambio. Una vez tomado, acabaría con la vida de Nappa en su cuerpo anterior como venganza a lo que hizo con su jefe Freezer y Cold. Habrían pasado varios años. Bien, ya me encargué de los Yadratianos y otras vidas, pero lástima que es difícil encontrar hombres últimamente sin la ayuda de Freezer. Aunque este cuerpo me ha beneficiado mucho, podría hasta gobernar si tuviera los recursos, pero es una lástima. Un día cualquiera. Tomando una siesta en un planeta, dos sujetos, un gato gordo morado y una mujer alta de pelo blanco habían aparecido cerca de él. ¡Oh! Aquí está Champa y Vados. Bueno. Ginyu habría ido a desafiarlos, donde el sujeto de un golpe lo habría mandado muy lejos a volar, mientras que su acompañante... De frente, es que no se va a comparar a un dios de la destrucción, ¿no? Y de frente, ¡fuera de acá, mosca! ...añante con su báculo habría destruido el planeta, donde una esfera del mismo tamaño habría sido liberada y posteriormente llevada con ellos. Ginyu se habría perdido en el espacio esperando regresar a un planeta, ya que no tenía nave para viajar y habría quedado intrigado con la presencia de esos dos y que el sujeto ese lo haya humillado tan fácilmente, llegando a... Claro, obviamente te va a humillar porque es un dios de la destrucción. O sea, ¿qué esperabas? Aunque bueno, Nappa tampoco no sabía nada de esto, ¿no? Aunque se supone que si el Rey Vegetta estaba a las órdenes de Virus, pues podría decir de que... Este no se parece al que estaba sometiendo al Rey Vegetta, solamente que un poco regordete, ¿no? Algunas semanas antes del presente... Por eso digo de que la inclusión de Virus con los Saiyans es muy forzadísima, demasiado. Tiene muchas incoherencias. Navidi habría descubierto a Ginyu y lo habría poseído para que lo ayude en su misión en la Tierra. Además de poseerlo, habría logrado traerle de vuelta todos los recuerdos que tenía Nappa, en el presente mismo. Y bueno, esa es la historia, por lo que tengo entendido ahora, lo que se llevaron ese par de sujetos era una esfera del dragón que parece tener mucho más poder que las de Namekusei y la Tierra. Sí, obviamente, porque se dice que los Namekusei sacaron un fragmento, ¿no? De esa bola de dragón que es... Bueno, de la super bola de dragón que es tamaño de un planeta. Y con ese fragmento, pues, ellos crearon sus propias bolas de dragón, tal. Ya bueno, aquí está Radix en Super Saiyan 2. Parece un Super Saiyan 3, pero bueno, ya sabemos que es su pelo, todo eso. Aunque me pregunto si la transformación, si Radix consigue el Super Saiyan 3, ¿le crecerá más el pelo? Eso es lo que no sabría decir. Me lo dice en los comentarios. O de repente aquí lo muestra, pero bueno. Por ahora no sabría decir si realmente Radix en Super Saiyan 3 le crece demasiado el pelo. O su pelo queda igual y solamente le desaparecen las cejas. Me lo dice en los comentarios. Mientras tanto, Babidi iba acumulando energía para el huevo gracias a los daños que ocasionaba Ginyu, quien además de estar manipulado... Yo lo sabía. Lo que cambiaba era sus cejas a me había olvidado de su barba. Pero no sabía de que la barba también se ponía dorada. ¿En serio? Cuando uno se transforma en Super Saiyan, la barba, o sea, el bigote, también cambia de color. Esto es muy raro, ¿eh? O sea, no sabría decir si esto realmente es cierto. Si hay alguien que sabe mucho más del tema, me lo dice en los comentarios. Había logrado el Super Saiyan, Gohan y Piccolo se unirían a... Increíble ver a un Saiyan sin pelo. Sin pelo es increíble ver a un Saiyan, ¿eh? Porque no se distingue cuando está en Super Saiyan. Lo único que solamente lo distinguiría, como ya dije, es con lo de sus ojos y sus cejas. Nada más. Pero sin pelo, tío. Es que es increíble. La batalla contra Ginyu, donde Ginyu estaba muy por encima del poder de todos. Por otra parte... Claro, después de los senkes que he recibido cuando peleó con Kinkol. Y después ya Nappa los terminó. Un temblor causado por un ataque de Ginyu. En un laboratorio subterráneo se habría caído una incubadora que traía un feto dentro. Naciendo un ser que se hace llamar Cell, el cual no se encontraba en su... Aquí se está combinando todo, hay que admitirlo, ¿eh? Aquí ya está en la saga de Buu y obviamente Cell aquí ya despierta, ¿no? Tal. Es que es increíble, está todo combinado. Pero me gusta la teoría, ¿eh? En serio. Máximo poder. Como ya dije, todas las teorías son solamente especulaciones, tal, de qué hubiera pasado. Y no se lo tomen tampoco tan literal, ¿no? Pero, bueno, si hay algún error, tanto en la teoría, ¿no? O con la saga original, pues yo lo comento nada más. ¿Sí? Sabiendo sentir presencias, se había dirigido donde los demás, sorprendiendo a todos y haciendo preguntarse de qué lado está. Ginyu por telepatía consulta si puede atacar a ese sujeto, donde Babidi dice que no, que lo deje hablar primero. Cell explicaría su nombre, así como que es creación del Dr. Marquijero con las células de ellos, y que su... Y Babidi se preguntará, ¿Quién chucho es el Dr. Jero? ¿Quién mierda es ese? ¿No? Porque obviamente Babidi no conoce al Dr. Jero, así que, bueno. Se estará preguntando, ¿Quién es? Bueno, bueno, voy a solamente escuchar su historia, y si hay algo importante que va a decir, pues ahí ya. Ahí ya puedo meterme, ¿no? Pero sí, o sea, puede ser de que Babidi vaya a controlar a Cell. Puede ser, ¿eh? Su propósito era absorber a los androides para perfeccionarse. Piccolo con una sonrisa dice que es una lástima, ya que esas máquinas fueron acabadas hace siete años. Cell... Ajá, ya. Pobre Cell. No puede... En el futuro, Trunks elimina a los androides, ¿no? Y acá, en la teoría, Cell no puede absorber porque ya los androides fueron destruidos. O sea, pobrecito Cell, solamente tiene la ilusión, ¿no? De desarrollarse por completo, y le cagan la ilusión matando a los androides. Es que es increíble, pobre Cell, en serio, pobre Cell. Se molestaría ante ello, pero Babidi habría aprovechado de poseerlo, ayudándolo de esa forma a llegar a su forma perfecta y un... ¡What the fuck! A ver, ¿qué clase de Senkai es este, ah? O sea, lo controla y después, con solamente controlarlo, le ayudó a llegar a su forma perfecta. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué clase de Senkai es este? O sea, no necesitó pasar, ni siquiera absorber a muchos humanos, más, nada. No. De frente, no necesitó ni absorber a 17 ni a 18. No, nada. Cuando era la única manera. Porque la computadora mismo le dijo, la única manera en que te desarrolles por completo es absorbiendo a esos androides. Porque tú puedes absorber, por ejemplo, a un ser que es muchísimo más fuerte que los androides, y no te vas a desarrollar por completo. ¿Vale? Y aquí se rompió todo, se rompió todo lo canon, ¿vale? Se rompió todo lo canon, con solamente Babidi controlarlo, pues ya llegó a la forma perfecta. Esto me suena a mucho guionazo, ¿eh? Este es un guionazo, sí o sí. Poder extra gracias a su magia. Los guerreros habrían considerado que es momento de frenar a Babidi, así Kaioshin y Kibito optando por bajar de la nave, pero Nappa y ahora Cell les impedían el paso. Goku, Gohan, Radix y Piccolo, sin embargo, no dejarían que les hagan. Daño alguno, ya que perdieron gente antes sin poder traerla de vuelta a la vida, y sienten ahora algo de esperanza al oír de unas esferas gigantescas. La batalla continuaría ahora con los dos enemigos presentes. Y imagino que este Cell es más fuerte que en su versión de Cell anterior, ¿no? Porque ya está controlado por Babidi. Ah, y aquí le faltó dibujar la M, ¿eh? Para saber de que está a control de Babidi. ¿Vale? La M es importante cuando Babidi te controla. Si no está la M, no se puede distinguir. Ah, no, este no está controlado por Babidi. Antes, mientras que por parte de Babidi, Majin Bu reunió suficiente energía y habría sido liberado. Shin y Kibito impactados le habrían dicho a los guerreros que hay un objeto que podría exterminar a los enemigos, pero tendrían que llevarse a alguien al planeta supremo. Gohan se ofrece de voluntad. Ah, imagino que está hablando de la espada Z. Vale. Mario y Shin con Kibito se lo llevan para prepararlo. Mientras tanto, los tres... Tres guerreros restantes se prepararían para una de las batallas... Ah, ya, ok. A ver, aquí Majin Bu es más fuerte que todos, ¿eh? Hay que admitirlo. Y creo que aquí Goku no tiene el Super Saiyan 3. Este es un recurso bien pendejo, ¿eh? Vamos a usar la habitación del tiempo y ahí conseguimos el Super Saiyan 3 y lo cagamos a Bu. En serio, ¿eh? Así creo que va a pasar. Piccolo y Raditz están de acuerdo con la idea y se van volando al templo sagrado, donde sin importar los nulos arreglos a la habitación, entrarían los tres para entrenar y preparar alguna forma de detener a sus oponentes. A ver, pero esto ya pasó, ¿eh? O sea, en la habitación del tiempo entraron cuatro en la saga de Bu. O sea que recorremos que ahí ya se pasaron las reglas de la habitación del tiempo por los huevos. En serio. En la saga de Bu se pasaron por los huevos eso de las reglas. Cuando Goku dijo que solamente eran dos personas. Y Piccolo dice, va, yo entro con Bu junto con Goten y Trunks. Y ya está. Nadie dice nada, ya, listo. Yo rompo el canon. Piccolo les recomendaría aprender el Mafuba, idea con la que ellos estarían de acuerdo, pero que además pretender volverse lo suficientemente fuertes antes para no morir en el intento y fallar. Claro, y aquí Goku va a conseguir el Super Saiyan 3, porque se dice que el Super Saiyan 3 se puede conseguir en otra dimensión y tal. Bueno. Buen recurso, pero muy quemado y muy esperado. Hay que admitirlo. Y ya lo estaba esperando ya. Cuando ya me menciona la habitación del tiempo, digo ya. Ahí va a conseguir el Super Saiyan 3 y punto. Comenzaría un entrenamiento mientras que Ginyu decidió tener una batalla contra Majin Du, al cual fue provocando tanto en humillaciones, liberando su parte maligna, la cual terminaría... WTF, baby. O sea, Nappa provocó muchísimo a Bu. Que Bu empezó a expulsar su parte malvada. ¿Cómo? ¿What? A ver, la única razón por la que Bu expulsó su parte malvada fue cuando se había encariñado con un perrito tal, ¿no? Y después lo mataron. Y obviamente también cuando mataron a Satán. O sea, ahí ya Bu sí o sí quería expulsar su parte malvada porque ya sabía... Ya no quería ser malo. ¿Vale? Como que Satán le había dado esa bondad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y lo había hecho un ser más tranquilo, que no se metiera con nadie y tal. Pero aquí pasa de repente para expulsar su parte malvada. Cuando debería todavía no expulsarla. Porque todavía no ha habido un cambio. O sea, todo está pasando demasiado rápido acá. No me ha gustado ese este. Pero yo pienso que solamente lo ha hecho así para que salga el Super Bu. ¿No? Que se separen después que ese Bu maligno se coma al gordo. Y después nazca Super Bu, que es mucho más poderoso. Imagino que lo habrá hecho por eso. Pero que tenga sentido... No. Ahí no lo compro. Al cual fue provocando tanto en humillaciones, liberando su parte maligna. La cual terminaría por absorber a este. Con el nacimiento de Super Bu, este optaría por absorber a Babidi y a Cell para enfrentar a Ginyu. Desatándose así. ¿What the fuck? ¿A quién absorbió? Espera, espera, espera. Super Bu, este optaría por absorber a Babidi y a Cell para enfrentar... O sea, absorbió a Babidi, o sea, Babidi, pendejo. O sea, por la hueva, reviviste a Bu para que te coma. Y a Cell, vale. Estar a Ginyu, desatándose así una batalla más equilibrada entre los dos, donde al pasar unos minutos... O sea, absorbió a los dos, tanto a Babidi y a Cell para enfrentar a... A Ginyu, ¿no? Que obviamente está usando el cuerpo de Nappa. A ver, es increíble que Nappa, siendo inmortal y con los full senkais que tiene, es capaz de derrotar a Super Bu, que es el doble, o bueno, mucho más fuerte que un Super Saiyan 3. Es que es increíble, ¿eh? Trunks se habrían visto involucrados, llegando al lugar de... O sea, ¿quién Chicha va a derrotar a Nappa? Lo único que se puede hacer, es hacer el Mafuba. Ya está, es lo único, lo único que se puede hacer. Después de fugarse por ser descubiertos como Mighty Mask, y no sabrían contra quién pelear. Pero Bu aprovecharía de absorberlos para obtener más poder, donde a su vez no lograría absorber a Ginyu, porque éste siempre prestaba atención hacia dónde estaría su... Bueno, absorbió a Goten y Trunks, pero no fusionados, solamente separados. No creo que tenga la fusión, ¿no? Masa de cuerpo y destruyéndola. Los dos estarían peleando sin matarse durante horas, mientras que Gohan habría sido capaz de dominar la espada Z y queriendo probar su... Vale, acá pasa muy rápido las cosas, hay que emitirlo, ¿eh? Muy, muy rápido pasa. Resistencia, intenta cortar el metal Kachin, fallando en el intento... ¿El metal qué? Ah, ese es el metal más fuerte del universo, ¿no? Kachin Ho creo que se llamaba algo así, ¿no? Y que Daishinkan utiliza, ¿no? Ese metal resistente, entre comillas, ¿no? Para hacer el torneo de la fuerza, ¿vale? Porque sí, es el metal más fuerte de todo el universo, inclusive de muchos universos. Me parece muy conveniente que el universo 7 tenga muchos de los mejores guerreros, tenga el metal más fuerte de la mayoría de los universos. A Virus como uno de los dioses más fuertes de todos los universos. A Whis como uno de los ángeles más fuertes de todos los universos. O sea, todo lo bueno, todo lo fuerte lo tiene el universo 7, hay que emitirlo. Y en el manga se confirma, porque Virus es el más fuerte de todos los dioses. El universo 7 tiene ventaja, ¿eh? Tiene ventaja por el guión, ¿vale? Y por Akira Toriyama, nada más por eso. Esperando al Kaioshin de hace 15 generaciones, que tras explicar sobre su origen, decide liberar los poderes ocultos de Gohan. Habría pasado un día donde Goku y Raditz... Yo sabía, sabía que iban a tener el Super Saiyan 3, es que esto era de cajón. Lograron alcanzar el Super Saiyan 3 y perfeccionarlo, al igual que Piccolo habría alcanzado un poder como el de Goku en la saga de Cell. Los tres vuelan hacia donde se encuentran los ki amenazantes, notando un cambio de apariencia en Majin Du, así como Ginyu más poderoso y enfrentándose a su compañero. Super Buu los mira y dice, vaya, con que ustedes son los padres de los niños que absorbí. Ya me estaba aburriendo de pelear contra este desgraciado. A ver, lo ha absorbido a Goten y a Trunks. Y no veo ningún cambio, ninguna ropita, nada. O sea, lo veo como Super Buu nomás. Si lo transforma en chocolate, ahí sí es otra cosa. Ahí sí solamente se lo come y ya está. Pero si lo absorbe, tiene que haber un cambio físico, ¿no? Algo, algo que demuestre a quien ha absorbido, todo eso, pero bueno. Obviamente aquí hubieran, lo hubiera puesto una telita, algo de Goten, algo de Trunks, algo no. Digo nomás. ...pero a ver qué tal ustedes. Goku y Raditz se molestan al saber que Goten y Trunks fueron absorbidos y en Super Saiyan 3 deciden enfrentarse al oponente, mientras... Ahí le puso la oriola cuando Goku no está muerto, pero bueno. Es que Nappa siendo mucho más poderoso se enfrenta a Piccolo. Los guerreros estarían resistiendo durante minutos, donde aparte la magia de Babidi en el interior de Buu influía, y por razones... ¿What? ¿Cómo que la magia de Babidi al interior de Buu fluye? ¿Cómo? ...durante minutos, donde aparte la magia de Babidi en el interior de Buu influía, y por razones como el Sasguinyu no lo mataba. Gohan por su parte... ...rarísimo esto, ¿eh? ...rarísimo. Por favor, si hay alguien que sabe muchísimo del tema de Dragon Ball, ¿no? Mucho más que yo, me lo dice en los comentarios porque aquí ya me pertinue. ¿Cómo es eso? O sea, que alguien me explique esa escena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O solamente que nuestro amigo Zetadolf se lo ha inventado. Se lo ha inventado, creo yo. O sea, ¿cómo es posible que la magia de Babidi, que ha sido comido en chocolate, ¿no? Influye adentro de Buu, y por eso Napan, o bueno, Ginyu, que está controlando el cuerpo de Napa, no lo pueda matar. ¿Cómo es eso? ¿Será, a ver, será que como Ginyu, que el cuerpo de Napa está siendo controlado por Babidi, por eso no lo puede matar? ¿Será por eso? ¿No? ¿Será por eso? Pero eso me parece ya muy rebuscado. Pero bueno, me lo dice en los comentarios, por favor. Ok, aquí ya mi cerebro está a punto de explotar, en serio. Me ha crecido bastante ya. Tengo ahorita el cerebro como megamente. Y sería teletransportado junto a Kibito a la Tierra para que ayude, mientras que se devuelve y junto a los Kaioshin miran todo en la bola de cristal. Gohan místico llega al campo de batalla, salvando a su padre y tío de la amenaza y encargándose de darle su merecido, donde Goku le advertiría que Goten y Trunks están dentro de Majindu, así que Gohan se limitaría a atacarlo hasta en... Claro, y de repente me va a salir que con un golpe le da tan fuerte que va a expulsar ahí a Goten y Trunks. Podría ser, ¿eh? Podría ser que me lo diga y después me queda como un tonto que yo haga. Si pasa eso, creo que me voy a suicidar. A ver, pero Piccolo, Piccolo, piensa un poco, ¿no? No puedes hacer un Mafuba, ¿no? Dile a Goku y a Radius que te ayuden, ¿no? A distraerlo, ¿no? Un poco. Tú cargas el Mafuba, ¿no? Y después ya lo encierras con el sello y ya está. Listo. Nappa acabado. Ginyu, mejor dicho. Ginyu acabado. Ya no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer eso. O sea, supone que Piccolo es el más pensante, ¿no? De los guerreros Z. El anciano Kaioshin notaría las dificultades que causaría... Ya este se liberó porque la espada Z se rompió por el metal más poderoso del universo. Que aunque Gohan pueda eliminar a Majin Du, no pueda con el otro ser inmortal, por lo que decide explicarle al supremo Kaioshama y a Kibito sobre los arcillos Potala y su capacidad para fusionar y otorgar gran poder. Estos se quitan un respectivo arcillo como prueba y nace Kibito Shin, el cual después decide entregarle los arcillos con la teletransportación a Goku y Raditz, para que lidien más rápido con sus oponentes. Los hermanos vuelven a su... A ver, pero ya dije, Nappa es inmortal, ¿no? Y lo voy a decir Nappa en vez de Ginyu porque... El físico es de Nappa. Así que deberían pensar en encerrarlo, ¿no? En vez... En vez de matarlo, porque no pueden matarlo. Salvo que utilicen las super bolas de dragón, ¿no? O las bolas de dragón de Namek, para que le quiten la inmortalidad. Ahí ya pueden matarlo. Se colocan los arcillos donde logran dar nacimiento a Raditz, quien sin perder tiempo... ¿What? ¿What? Vale, Goku y Raditz se fusionaron. ¿Rabito? ¿Se llama Radito? Ven a su estado base y se colocan los arcillos donde logran dar nacimiento a Raditz, quien sin perder tiempo... ¿A Raditz? ¿A Raditz? ¿Cómo se...? Y a distancia con un ataque de energía hace explotar la cabeza de Majindu, mientras que decide darle su merecido a Nappa. Radito le dice tanto a Gohan como a Piccolo que ejecuten sus planes, a lo que los dos aseguran que saben qué hacer. Piccolo saca un frasco, mientras que Bu se regenera la cabeza. A ver, no sé si realmente Raditz se fusionó con Goku... ...o se fusionó con el Kaioshin que se fusionó con Kibito. La verdad no lo sé. Me lo dice en los comentarios. Creo que se fusionó Raditz con Kibito Shin. Creo yo. ...empeza con los pedazos que salieron al aire y Gohan a propósito coloca su brazo para que éste lo... No, porque si no, entre Raditz y Goku no saldría Raditz. ...orba. Gohan activa una barrera de energía y logra infiltrarse sin perder la conciencia, así dirigiéndose hacia los capullos de los demás, arrancando todos, pero solo salvando a Goten y Trunks, ya que no habría tenido tiempo de conocer al verdadero Majin Buu como para creer que... ...se pueda redimir, Super Buu estaría paralizado sufriendo su nueva transformación donde Gohan rápida... ...en serio, acá está pasando demasiado rápido las cosas, eh, demasiado. La mente saldría de su interior para salir junto a los niños. Raditz o de tanto darle una paliza a Nappa, le destruye la cabeza y arrastra su cuerpo hacia una... ...pero no lo va a poder matar porque si lo herida, si lo deja Hidio de muerte, se va con la inmortalidad, pues se va a recuperar y va a recibir a otro Senka y así. ...una específica donde Piccolo ya lo esperaba, apartando al Namekiano para el Saiyajin empezar a hacer al Mafuba. Con un poder muy superior, Raditz usa la técnica sin desgastar tanta energía y atrapa al Saiyajin en el frasco, colocándole la tapa y el sello donde... ...claro, porque si por ejemplo tú quieres encerrar a alguien muy poderoso, la energía que tienes que utilizar es demasiada, ¿ok? ...y es por eso de que si Piccolo lo hubiera utilizado, hubiera muerto, ¿ok? ...igual que pasó con Mutaito, Mutaito era más débil que Piccolo Daimao, ¿vale? ...y es por eso que utilizó el Mafuba, lo encerró y murió, porque obviamente utilizó una energía demasiado poderosa y obviamente por eso murió. Y por eso como Rabito, así, Rabito, era más fuerte que Ginyu, que estaba controlando a Nappa, ¿no? ...que tenía su cuerpo en Nappa, ¿vale? ...por eso no va a morir. Solamente tiene que utilizar la energía necesaria y obviamente lo encierra. ... de Piccolo se lo guardaría junto al frasco de Vegeta. Rabito sería testigo de lo que le pasa a Majin Buu, pero ya cansado del día que ha tenido, lanza una onda de energía para destruirlo totalmente. Los niños despiertan, explica... ...y rápidamente, en un solo video, se acabó la sala de Buu. ...y a Cell lo cagaron también. Es que es increíble, ¿eh? ...dándoseles la situación y decidiendo ir hacia dónde están los demás para asegurarles de que se encuentran a salvo. Los demás se preguntan por Rabito, quien explicaría qué es la fusión de Goku y Raditz, ya que no había más opción para detener a los enemigos. A ver, pero recordemos que en Super la fusión dura una hora, ¿no? Pero recordemos que si está fusionado con un Kaioshin, la función es eterna. Y lo único que lo puede separar es un deseo de las bolas de dragón, nada más. ...que enfrentaban y estarán así para... ...de repente un resplandor rodea al ser y se deshace la fusión de hermanos, quienes riéndose un poco... ...¿qué? Entonces Raditz estaba fusionado con Goku. ¿Y por qué sale así de Rabito? No, no entiendo. No entiendo el nombre de la fusión. Se supone que en la fusión con los Potalas se fusionan Raditz y Kakaroto. ...¿no? ¡Ah! Ya, ya entiendo. Radicto. ¿No? Se llama Radicto. Radicto. Ah, vale. Ya, ya, ya entendí. No, no. Error mío. Ya entendí. Es la fusión entre Radix y Kakaroto. Y por eso sale Radicto. ¿No? Yo pensé que era Rabito. ¿Vale? Error mío, error mío. Me he equivocado. Aquí lo correjo. Entonces, era así. Chao. Oco, dicen que al padecer una hora, una paz regresa para todos los que aún quedan con vida, como Gohan comenzando a conocerse mejor con Videl, al igual que los Saiyajin y Piccolo aparte de entrenar, tratarían de averiguar alguna forma de localizar las esferas de tamaño planetario. Para ello habrían acudido a Kaiosama y a los mismos supremos Kaiosama, quienes hasta ahora no tendrían información, por lo que deciden seguir buscando una manera de reunirlas y saber quién las tiene según lo que había dicho Ginyu. Bueno. Claro, porque recordemos que Ginyu, controlado por Nappa, pues se encontró con Champa y Vados, ¿no? Y lo derrotó así fácilmente, ¿no? Y ellos estaban recolectando las bolas de dragón, ¿no? O mejor dicho, las super bolas de dragón, ¿vale? Hasta aquí queda la tercera parte de esta historia. Especulen lo que podría venir a continuación y no olviden seguirme en mis demás redes. A ver, no sé si esto que sale en la miniatura acá, será la parte 4, pero aquí veo a un Piccolo, a un Radix en Super Saiyan 3 y a un Goku en Super Saiyan 2. Imagino que esto ya es el comienzo de Super, ¿vale? Pero bueno, la teoría está buena, pero aquí ya comienza un poco a tambalear. También no sé para qué sacan a Cell, si al final va a ser devorado por Buu, ¿no? Está muy desaprovechado. Babiri, meh, también, ¿no? Y eso de que tendrían que sí o sí hacer a Super Buu, ¿no? Porque Nappa enfureció tanto a Buu, ¿no? Lo molestaba demasiado, lo enfureció tanto, que liberó su parte malvada. Eso ya me sacó. ¿Ok? Que no debería ser así, pero bueno. Después, Goten y Trunks están por la hueva. También fueron absorbidos por Buu, ¿no? Y bueno, aquí obviamente no vi ningún cambio físico, pero bueno. Gohan, desaprovechado. Los únicos que sirvieron son Piccolo, Goku y Radix. Son los únicos que han servido. Para eliminar tanto a Nappa, ¿no? A encerrarlo, ¿no? Y también, ya sabemos lo de Gnu, ¿no? ¿No? Que está controlado por Nappa. Y después ya Goku se encargó de Buu, ¿no? O bueno, mejor dicho, la fusión entre Radix y Kakaroto, pues se encargaron de destruir a Buu por completo. Ok. Hay algunas cosas en la teoría que sí, como ya comenté, no me cuadran para nada. Y solamente suceden porque sí. ¿No? Y más del guionazo de que Goku sí o sí, para ir a la sala del tiempo, y ahí saca el Super Saiyan 3. Igual que el guionazo que pasó con Gotenks. Porque Gotenks en tan solo muy poquito tiempo, con tan solo ver la transformación, se transformaron en Super Saiyan 3. Guionazo. Pero bueno. Si les ha gustado mi reacción, y también la teoría original de Zedolf, me lo dice en los comentarios. Y... Si quieren que reaccione a la parte 4, que no sé si este será la parte 4, no lo sé. Pero bueno, si en caso lo es, esta reacción tiene que llegar a 20 likes o más. Igual todavía. Si llega a 20 likes o más, yo reacciono a la parte 4. Así que bueno. Un saludo para Zedolf, ¿eh? La verdad. Como dije, en la primera y segunda parte, está... está un poquito más metido a la teoría, aunque sí, ya sabemos que tiene contradicciones, todo eso. ¿No? Y guionazos. Y en esta, sí, sobrepasó, ¿eh? No sé si en la cuarta, tendrá algo... No sé si tendrá guionazos, o... o cosas que... no tengan mucho sentido. Pero bueno. Yo igual lo voy a reaccionar, si es que llega a los 20 likes o más. Así que bueno. Yo soy Luis y que vende. Nos vemos hasta la siguiente parte. Y bueno. Y si Zedolf ve esta reacción, ¿no? Y... ve las anteriores partes, pues me puede decir qué le parece mi reacción, ¿no? Si... Si lo estoy... comentando bien, si... estoy comentando mal, tal. Que me lo diga en los comentarios. Nos vemos. Chao.